Yo tengo, digamos, como dos líneas que parecen un poco independientes. Tengo una producción como un poco más plástica de objetos, de técnica mixta, y también una producción más audiovisual. En cierto punto parecen un poco lejanas, pero creo que con una lectura un poco más interna, sí, bueno, hay mucha carga sobre mi experiencia acá, por ejemplo. Me gusta trabajar mucho, como que pienso que mi archivo personal es como un buen material para partir y hablar de temas que son un poco más amplios. Este año, a comienzos de año, terminé un cortometraje que se llama Caracoles y Diamantes, que es bastante, digamos, introspectivo, porque parto de tres anécdotas que realmente me sucedieron. Y, bueno, muy recientemente estuve participando en el Festival de Valdivia, que es un festival chileno bastante grande, y, bueno, obtuve una mención, así que estoy contenta por eso. Es bastante habitual en Argentina trabajar en colectivo, gestar proyectos. Ahí se me ocurrió un poco abrir mi proyecto, que se llamaba DesuHorpital.com, a otros colombianos artistas residentes en Argentina. Creo que a raíz de esta especie de red que se generó de contacto con otros artistas acá, me hizo como entrar en una nueva temática acerca de la migración, y empecé un proyecto que se llama Objeto Capón. Todos los días, todos los días, todos los días. En realidad, de lo que yo quiero hablar es de mi historia como migrante, de los viajes, de lo que añoro, de lo que extraño, de lo que me ha pasado. Si yo regrese en algún momento, viviré a Colombia, obviamente que va a ser muy diferente mi experiencia. ¡Gracias!